Música Antes nos teníamos que regir a ciertas evidencias, a cierta rigidez en los estándares. Con este nuevo modelo tenemos más amplitud que nos va a permitir demostrar cómo venimos trabajando, cómo venimos haciendo calidad y también que nos superemos cada vez mucho más. Música De hecho que son similares, por lo mismo de que en particular me parece que se han integrado de lo que era anteriormente el mayor número, por decir, de 79 estándares, ahora que tenemos los 34, se ha integrado, pero la diferencia en este caso es que de repente nos da mayor libertad a nosotros para poder trabajar dentro de nuestra localidad. Música Ya integrarse dentro de lo que es este proceso, en busca de formación de calidad para el bienestar de nuestros jóvenes, particularmente de la provincia de Chumivilcas y a su vez también pues integrar también con las necesidades en cuanto a lo que es el aspecto del mercado laboral, que es muy fundamental. Música Con este nuevo modelo, porque como digo, para mí es un reto que sí lo vamos a llevar adelante, tenemos cuatro carreras por acreditar y esperemos y lo vamos a hacer con este nuevo modelo y eso nos va a permitir crecer cada vez más. Nosotros mismos nos ponemos cuál es nuestra base y nosotros mismos vemos hasta dónde podemos llegar. Eso es lo que nos permite este modelo. Música Música